Extra Urgente Republicanos realizarán su primer debate presidencial en Wisconsin Macari defiende la decisión de publicar imágenes del 6 de enero a Tucker Carslone Swazwell hace un intento desesperado de prohibir al presidente patriota del Capitolio Una multitud masiva se presenta para el presidente patriota en Ohio Extra está sucediendo ahora Los candidatos presidenciales del partido republicano realizarán su primer debate de la temporada de primarias En el estado de campo de batalla de Wisconsin en agosto Anunció el partido el comité de debates del comité nacional republicano Votó a favor de celebrar el debate en Milwaukee Y quiere que todos los candidatos participantes firmen un compromiso de lealtad Prometiendo apoyar al eventual candidato a la Casa Blanca Los únicos dos principales candidatos republicanos Que anunciaron una candidatura presidencial Son el presidente patriota Quien no ha dicho si apoyará al nominado En cambio de que pierda por la nominación Y la embajadora del patriota ante la ONU Nikki Haley Los debates televisados pueden desempeñar un papel fundamental En la creación y el fracaso de las candidaturas Y en la configuración de las percepciones de los aspirantes a la Casa Blanca En la mente de los votantes Milwaukee también es el lugar donde el partido Llevará a cabo su convención de nominación en 2024 Wisconsin es uno de los pocos estados presidenciales Que serán cruciales para las esperanzas del eventual candidato De ganar la Casa Blanca a las elecciones de noviembre en 2024 Otros republicanos que se espera que ingresen al campo de las primarias En los próximos meses Incluyen al patriota Mike Pence Al gobernador de Florida Ron DeSantis Y al ex secretario de Estado Mike Pompeo De otro lado Kevin Macari Republicano por California Está cumpliendo una promesa que hizo durante su campaña Para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes Al publicar imágenes de los hechos en el Capitolio El 6 de enero exclusivamente Para el presentador Tucker Carlson Me preguntaron en la prensa sobre estas cintas Y dije que pertenecen al público estadounidense Dijo Macari a un medio Creo que la luz del sol permite que todos Hagan su propio juicio Se espera que segmentos De las 41 mil horas de imágenes de vigilancia de Macari Accedió a entregar De las 41 mil horas de imágenes de vigilancia Que Macari accedió a entregar Se emitan en el programa de Tucker Carlson En las próximas semanas Los legisladores republicanos Han presionado a Macari Para que publique las imágenes durante semanas Los demócratas del Congreso Criticaron su decisión Y muchos dijeron que la medida Tiene motivaciones políticas Y pone en riesgo la seguridad del Capitolio En una carta a su caucus El líder de la minoría de la Cámara De representantes Hacking Jeffries, demócrata de New York Instó a Carlson De ser un teórico De ser un teórico Y dijo que la transferencia de imágenes de video Era un no cumplimiento de la seguridad Escribo con respecto A los informes públicos Que los republicanos de Macari en la Cámara Han proporcionado decenas de miles de horas De imágenes sensibles De seguridad del Capitolio A una personalidad de un medio Que regularmente Vende retórica Dijo Jeffries Según un medio La aparente transferencia de imágenes de video Representa una brecha de seguridad Que pone en riesgo A los trabajadores de la policía del Capitolio De los Estados Unidos Quienes valientemente defendieron nuestra democracia El 6 de enero El líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer Demócrata de New York Escribió una carta Criticando a Macari por su decisión Dar a alguien Un tan no real Como Tucker Carlson Acceso exclusivo A este tipo de información confidencial Es un grave error Del presidente Macari Que solo Envalentonará A los partidarios Y debilitará la fe En nuestra democracia Dijo Schumer Permítame ser claro El Senado Se opone energéticamente A la publicación De este video De seguridad sensible A Tucker Carlson El orador Ni ningún funcionario electo No tiene derecho A poner en riesgo La seguridad De los senadores Ni del personal Del Senado Y del Capitolio Por sus propios fines políticos Punto Macari Le dijo a un medio Que planea hacer Que las imágenes Estén más disponibles Después de que el equipo De Carlson Haya tenido Una transmisión exclusiva En un correo electrónico De recaudación de fondos A posibles donantes Macari Se atribuyó la decisión Prometí que les daría La verdad Sobre el 6 de enero Y ahora la estoy compartiendo Dijo Según el medio De otro lado A medida que el presidente patriota Vuelve a ganar fuerza En el centro de atención nacional El representante demócrata De California Eric Soazuel Está haciendo un movimiento Desesperado Para que el patriota Sea expulsado Del Capitolio En Washington D.C. Soazuel Junto con la representante Demócrata Nikema Williams De Georgia Copatrocinaron Una resolución Que haría Que la policía Del Capitolio Y el sargento De la Cámara Y el Senado Tomara medidas Contra el patriota Si entrara Al Capitolio Soazuel Cita los hechos Del 6 de enero Como una razón Para tomar las medidas Que sean necesarias Para evitar Que el patriota Entre en el Capitolio La resolución Copatrocinada Afirma Que el esfuerzo Del patriota Por los hechos En 2020 Lo hace Inelegible Para ingresar A los pasillos Del edificio Del Capitolio Su prohibición No se detiene En el presidente patriota De hecho La resolución Incluye la prohibición El exjefe De gabinete De la Casa Blanca Mark Medaus El subjefe De gabinete Danx Cabino El exalcalde De New York Rudy Giuliani Los ex asesores De la Casa Blanca Steve Bannon Y Peter Navarro Los abogados John Eastman Y Kenneth Cheseboro Y el ex asistente Jeffrey Clark El patriota Devolvió el golpe A Swaswell En una declaración Que hizo El poco respetado Representante Eddie Swaswell Acaba de ser Expulsado Del comité De inteligencia Por razones De integridad Y falta De inteligencia Y por tener El mal juicio De estar unido A alguien De otro país Esta persona Ahora está pidiendo Que se excluya Del Capitolio Algunos grandes Patriotas Estadounidenses Incluyéndome a mí Afortunadamente La gente entiende Que Swaswell Nadie lo respeta Y lo que hace Lo utiliza simplemente Como fines De entretenimiento Los medios De comunicación Continúan Instando al presidente Patriota Y Estados Unidos El patriota Afirma Que este movimiento Es solo una táctica Para descarrilar Su carrera presidencial En 2024 Pero en última instancia No afectará Su carrera A largo plazo De otro lado Es una lástima Que el presidente No se presentó Pero no se preocupe El verdadero presidente Lo hizo Y la gente Acudió a verlo Grandes multitudes Me encanta Como el tipo Dice que desearía Que el verdadero presidente Hubiera pensado En venir Acaba de hacerlo El patriota visitó El este de Palestina Ohio Exactamente Lo que Joe Debería hacer Después de los hechos Aparece para decirle A la gente De Ohio Que se escuchan Sus voces Y que sus preocupaciones Son válidas El patriota Está con ellos Como lo hace Un verdadero líder Una fuente Allegada con los planes Del patriota Dijo que se reunió Con miembros De la comunidad Y funcionarios De la misma El patriota Donó miles de galones De artículos de limpieza Junto con 13 paletas De agua A Palestina Oriental El patriota Se reunió Con los ciudadanos De Palestina Oriental Y nunca los olvidará Ni por lo que están pasando Dijo un asesor Del patriota A un medio Contraste eso Con Joe Y el gobierno federal Que les ha fallado Desde el principio Hablando de líderes ¿Dónde está Nuestro supuesto líder? Oh, es cierto Me pregunto ¿Por qué no ha visitado Ohio? Tal vez porque nadie Allí tiene 10% Para el grandulón Algunos medios Como el Post Defendieron a Joe Aparentemente El estándar presidencial Es un tuit Y algunas llamadas Telefónicas Joe tuiteó Que quiere que los residentes Sepan que lo respaldamos Y que la EPA Había ordenado A la compañía de trenes Nerfol Sutern Que pague la limpieza Y la eliminación De materiales riesgosos La Casa Blanca Dijo que Joe Hizo llamadas Desde Varsovia Para reafirmar El apoyo federal Después del descarrilamiento Del tren A los gobernadores De Pensilvania Y Ohio El administrador De la EPA Michael Reagan El senador Sarah Brown Y el representante Bill Johnson De Ohio Vaya Estoy seguro De que ese tuit Y esas llamadas Realmente marcaron La diferencia Ahora Pete Woodhead Gay Me refiero A que Pete Woodhead Finalmente visitó Ohio Sin embargo Benny Johnson Tuiteó Que el momento No tiene la intención Directa De eclipsar La visita Del patriota De la televisión De eclipsar Gracias.